Más allá de mi cariño, volando por el norte de tu cuerpo estoy mejor No te extraño ni te olvido, perdiendo el equilibrio me curas el dolor Me inundas el latido, me cambias la intención Me vienes como un loco dibujando donde vaya un corazón Más allá de la esperanza, la vida no me alcanza para darte lo que soy Tengo paz y tengo suerte y más honestas ganas de quererte sin razón Me inundas el latido, me cambias la visión Vienes como un loco dibujando donde vaya tu mirada que me abraza Tu cariño que me cura, tu recuerdo se ha colgado de la luna Descubriendo con tus pasos un atajo en el camino Si me miras de esa forma yo te llevaré conmigo Tú me tienes como un loco dibujando Tú me tienes como un loco dibujando Tú me tienes como un loco dibujando donde vaya un corazón Más allá de la costumbre, hay ojos que derrumben lo que un día construí El amor no tiene un ciclo, las piedras del camino se aprenden a vivir La forma de tu boca me deja sin respiración Me tienes como un loco dibujando Me tienes como un loco dibujando donde vaya tu mirada que me atrapa Tu cariño que me cura, tu recuerdo se ha colgado de la luna Descubriendo con tus pasos un atajo en el camino Si me miras de esta forma yo te llevaré conmigo Tú me tienes como un loco dibujando ¿Qué es eso? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¡Ah, no me dices! ¡Qué bárbaro! ¿Qué? Apláudan por favor, al menos, muchachas Señoras y señores, quiero saludarles, bienvenidas Y aténtenme aquí, alguien que me tenga ¿Qué calor está haciendo? Gracias Bienvenidas y bienvenidos, esto se llama Cuadratín Estado de México Gracias por acompañar Es viernes, estábamos echando la bohemia Ojalá que ya tengan ustedes, ¿no? ¿Qué tal les ha tenido mucho calor, eh? Ojalá que ustedes tengan también ya planes para este viernes Y aquí les vamos a dar parte de la información Ahí va Perdón Parte de la información más importante de lo que está ocurriendo Estamos haciendo bohemia, ¿no? Esta tarde Gracias a las personas que ya se están conectando en estos momentitos Conmigo, a Enrique Zamora, gracias A la gente también a través de Cuadratín, gracias Bueno, pues vamos a empezar con las noticias en este viernes Viernes, la verdad es que muy accidentado, muy complicado De entradita en la mañana, bolsearon otra vez en el transporte público Algunas personas Fue ahí en Toyocan y Heriberto Enríquez ¿Saben cuál es el problema? Que llegan grupos, llega un grupo de al menos cuatro o cinco personas Encapuchados, armados Y sobres Se suben al camión y con lujo de violencia Se ponen a asaltar Esto ocurrió Y me dicen que no es la primera vez que está O que pasa en Heriberto Enríquez Y Toyocan La zona de Toyocan De las Torres en Toluca Para que las autoridades No se echen la mano Lamentablemente esto sucedió A mí me mandaron inclusive Fotografías de las crisis que tenían algunas personas Y lamentablemente es lo que está pasando Bueno, también hoy Hoy se suscitó un muy lamentable accidente Esto en la carretera La Marquesa Whisky Lucan Un camión de carga se quedó Sin frenos Y se fue estrellada contra el automóvil de una familia Hay tres personas muertas Un bebecito Un bebecito pequeñito que lamentablemente falleció Aparentemente el papá Y otra persona más Esto ocurrió hoy Varias personas Varias, perdónme Varias horas estuvo cerrada La carretera Whisky Lucan La Marquesa Del chofer no se sabe nada Se dio a la fuga Pero me imagino Que la Secretaría de Comunicaciones Debe tener un registro, ¿no? Yo espero que sí Yo espero que sean responsables Esto sucedió Lo que usted va a ver en Veracruz Quítame esta, por favor Y es que el acoso No nada más lo están viviendo las mujeres También lo viven algunos hombres En Veracruz Todo parece indicar que un par de personas Presuntamente homosexuales Estuvieron acusando Escuchen ustedes Vamos a escuchar ¿Qué dice? Oiga lo que dice ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Estaban acosando al ciclista Un par de personas Presuntamente homosexuales En el marco del Día Internacional de la Mujer Pues también También los hombres Sufren acoso Y ahí está Un claro ejemplo En otros asuntos Están pidiendo al señor Mancera Todavía es el señor Mancera El jefe de gobierno De la Ciudad de México Le están pidiendo al señor Mancera Si quieres muévete Mami No te quédese así Ah, mire qué bonito Le están pidiendo al señor Mancera Para que por favor Pueda transmitir en vivo y en directo La última pelea entre Goku A ver si lo estoy pronunciando bien Goku y Jiren ¿Se llama? ¿Sí? Jiren Bueno Resulta que el presidente municipal De Ciudad de Juárez Chihuahua Puso unas pantallas gigantes Para ver esta última pelea De Goku contra Jiren Y ahora están pidiendo De manera formal En la Ciudad de México Que el señor Mancera Ponga pantallas gigantes Para ver este enfrentamiento Yo la verdad es que no soy tan fan De Goku Creo que si se dan sus clatorrazos Ahí está, mire Creo que si se dan El mundo Dragon Ball Saga Me imagino que es ¿Cuál te da? Freezer Él es Freezer Él es Freezer Y él es Goku Y aquí sale Pico Rodaimacú también Sí, ahí también sale Aquí también sale Pico Rodaimacú Pero hoy no vino Bueno, por lo pronto Allí en la Ciudad de México Gracias a Carlos Alberto Javier Están pidiéndole al jefe de gobierno Que ponga pantallas Para ver el último enfrentamiento Entre estos dos personajes Ayer por la tarde-noche Se registró una pamplonada Pero muy especial Allá en Tultepec Y es que en las calles De ese municipio Ahorita vamos a ver Cómo se llenaron de toritos Pero pirotécnicos Usted sabe que Tultepec Es una zona Particularmente De actividades pirotécnicas En donde hay talleres En ese sentido En donde a cada rato También hay explosiones Lamentablemente Pero el motivo de la celebración Fue la Feria Internacional De la Pirotermia Conocida como la Feria De la Pirotermia Más grande e importante De todo México Y así se agarraron Los toritos Allá en Tultepec En donde afortunadamente Me gustan más Estas pamplonadas Que utilizar a toros De Lidia De verdad Yo yo soy antitaurino ¿Tú? ¿Se sabe el es antitaurino? No ¿Te gustan los toros? Salte no seas malito Yo ahorita ¿Tú te gustan los toros? Los toreros Los toreros Me gusta más el tema ¿A ti César te gustan los toros? Sí, me gusta los toros Salte también ¿Te gustan los toros? También Somos completamente antitaurinos Creo que esto es mejor ¿No? Así sale lastimado Pues el que se quiera meter Y no necesariamente El toro Hay una polémica En otros asuntos Esta tarde de viernes Antes de irnos a descansar Una polémica Por un beso Que en la verdad No serán Entre Maluma Y Mark Anthony Mire Dicen Se dieron un beso en la boca Pero si le ponen la mano ¿No? Le ponen la mano Si fue como de Cuando uno está chavito Y que A ver te voy a dar un beso Y antes de cualquier otra cosa Le ponen a uno la mano Y ya no siente uno El rigor del labio O del bigote Está causando polémica Pero la verdad es que No, no Ahí está Ahí está No se dan beso No se dan absolutamente Nada Ayer hubo una marcha En Toluca Aquí se lo reportamos Particularmente de mujeres Que estaban manifestándose En el Día Internacional De la Mujer En la conmemoración internacional Del Día de la Mujer ¿Sabe cuál fue la bronca? Que muchas personas Se congregaron En la Alameda de Toluca Para de ahí salir Hacia el centro De la capital Del Estado de México El problema fue Que vandalizaron Ahí Algunos Móndrigos Algunos Algunos monumentos Algunas estatuas Algunas efigias Que estaban ahí En la Alameda O sea Ayer en la concentración Esto ocurrió Por ejemplo La placa conmemorativa Colocada junto al gusto De la cronista toluqueña Margarita García Luna Instalada en la Alameda Fue desprendida Y luego hurtada O sea Se la volaron Asimismo En el parque De la colonia La retama El monumento Dedicaron A Ignacio Ramírez El nigromante Fue desmontado Y también Robado El bando municipal Señala como Una sanción administrativa Al dañar cualquier tipo De infraestructura Pero ayer unos vándalos Hicieron esto Hoy lo da a conocer El periódico El Sol de Toluca Y finalmente También aquí le informé A principio de esta semana De la muerte masiva De perros Allá en Xonacatlán Alguien los estaba envenenando La Procuraduría De protección al ambiente Aquí en el Estado de México Ha informado Que ha empezado ya Una investigación Por la muerte masiva De perros Allá en Xonacatlán Y es que De pronto amanecieron Así Bueno como los veíamos Hace un ratito Este es un movimiento Que hay Justicia en Xonacatlán Amanecieron muertos Varios perros Presuntamente envenenados Las autoridades Dicen que ya Están investigando El asunto Gracias a quienes Están conectando Esta tarde conmigo Déjenme ver Quienes son Andrés Elías Desde Guadalajara Un abrazo Con mucho cariño A Carlos Alberto Muchas gracias También por comunicarse A Fernando Miranda ¿Tocas la guitarra al revés? Sí Estoy zurdo Gracias a Beatriz Arzate Muchas gracias A Yuri Guadarrama Muchas gracias A Yuri A Betty ¿Quién más está por ahí En cuadratín? A Jessy Urbina A Jessy Urbina Muchas gracias Querido Jessy Yolanda Flores Yolanda Flores Muchísimas gracias Por comunicarse Esta tarde Y hasta el momento Hasta el momento Bueno ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Es viernes Y la intención Es hacer algo distinto Son noticias Leves Ligeras Digo lamentablemente Lo ocurrido Con los válgalos Y este asunto Del accidente Y el robo Por el que sufrieron O en el que sufrieron Algunos tolujeños Pero Ojalá que este fin de semana Sea tranquilo para todos nosotros A nombre de todos los que hacen Cuadratín Estado de México A lo largo de esta semana Les doy las gracias Que la pase usted con su familia Eso es Lo más importante Y nos vemos El próximo lunes Buenas tardes Feliz fin de semana